El Caja Laboral dio la campanada en el Palau Lourana en el primer partido de la final tras vencer al Riga al Barça por 58-63. El inicio del partido fue del Caja Laboral con una salida explosiva parcial de 0-12 a favor del conjunto de Dusko Ivanovic con acciones como esta de bella factura con un gran reverso de Fernando Sanemeterio. El Riga al Barça tardó en reaccionar pero lo hizo al final del primer cuarto y a base de triples, hasta cuatro enchufaron los de Xavi Pascual con este de Gianluca Basile. Pero los visitantes mantenían las distancias en el marcador e incluso las aumentaban con grandes acciones como esta de Thiago Splitter, un gran gancho del hispano-brasileño desde muy lejos. No solo fue Thiago Splitter el gran protagonista, también se sumó a la fiesta Walter Herrmann con esta canasta en una gran acción individual, demostrando todo el talento que tiene el argentino. Y de nuevo otra vez Thiago Splitter, en este caso con la conexión brasileña con Marcelinho Huertas y cómo acaba la jugada, cómo suelta el brazo contra tabla. De la mano de Juan Carlos Navarro el Riga al Barça reaccionó con un parcial de 10-0, el de San Felido Llobregata anotó 17 puntos, fue el máximo anotador del partido. Al descanso 32-34 para los de Dusko Ivanovic. El tercer cuarto fue de color blaurana, gran acción de Juan Carlos Navarro, pase arriba y el mate a una mano desde muy lejos, vaya salto de Pony Fasentón. Alí ups espectaculares, pero no todo era coser y cantar para el conjunto culé. Recupera el balón Ricky Rubio, corre y lanfa el contraataque el Riga al Barça, parece que la va a machacar, pero erró el del Masnou. A pesar de todo, el tercer acto fue del gusto de Xavi Pascual. Estamos ganando el cuarto de cinco que era nuestro propósito. Se entró en el último cuarto con un ritmo frenético y un marcador igualadísimo. Gran canasta de Fernando Sanemeterio, una de las perlas sin duda del partido. Rompe a Juan Carlos Navarro y la mata a una mano. El intercambio de canastas era constante. Jack Alakovic hace volar a Marcelinho Huertas y clava el triple. En la siguiente acción Jack Alakovic volvió a intentar lo mismo, pero Mirza Teletovic se le impedió y de qué manera. En los momentos decisivos del partido, gran canasta de Marcelinho Huertas, tras bloqueo directo. El base brasileño tiró del carro vasconista, anotó 11 puntos, capturó 8 rebotes y repartió 3 asistencias. Y además fue clave para provocar esa pérdida de balón en el Riga al Barça, que fue decisiva para el desenlace final del partido. El Caja Laboral gana la primera batalla en el Fortín Blaurana.